Hola que tal, bienvenidos a un nuevo programa de Platea Sur, estamos en el gimnasio Los Tilos CR, acá en pleno centro de Berazategui. Desde acá vamos a hacer el programa del día de hoy y estos son sus avances. Mi nombre es Pedro Franco, me dicen Ringo, tengo 47 años. Lo que vamos a hacer hoy es explicar, a través del método CAR, la correcta ejecución de los ejercicios abdominales. El skate es un deporte para compartir con amigos, para divertirse. Es uno de los ejercicios que se enseñan al principio, lo que se conoce como vuelta carnero. Comenzamos a transitar el programa del día de hoy. Vamos con un día en la vida de, en este caso, Pedro Franco, boxeador, el ex boxeador, mejor dicho, fue campeón de la categoría pesados, una categoría por demás representativa dentro del boxeo mundial, si se quiere. Él está en San Francisco Solano, en una zona bastante carenciada. Allí da clases gratuitas a un montón de chicos de la zona. Vamos a conocer un poco de su historia. Mi nombre es Pedro Franco, me dicen Ringo. Tengo 47 años. Empecé a boxear a los 14 años. A los 16 años gané mi primer título amateur, el campeonato de actitudes. Después fui campeón argentino varias veces, campeón sudamericano, campeón guante de oro. En el año 85 fui declarado el mejor boxeador de la década. Tuve un debut malo de profesional, pero después, gracias a Dios, me recuperé bien. Hice 10 peleas, gané 9 por noca, 1 por punto. Llegué a estar segundo en el ranking de los medianos. Y bueno, después ya tenía problemas en las manos y ahí tuve que empezar a operarme. Y me he comido operaciones muy grandes donde me alejé del boxeo casi hasta los 27 años. Mi entrenador Pedro Pagaburu se amargó porque él tenía mucha confianza en mí que iba a ser campeón mundial a los 22 años. Y dejó el gimnasio y me hice cargo de mis compañeros. Hasta el día de hoy sigo enseñando, que es lo que más me gusta. Me duele mucho cuando veo a los chicos tomando en una esquina o drogándose. Yo vengo de una familia correntina, son guapos los correntinos. Yo veía que mi padre, mis tíos, eran todos de coraje grande. Yo decía, yo voy a pelear, pero voy a pelear por plata, no por pelear. Y bueno, así lo vi a Carlos Monzón en el año 78 y me encantó el boxeo. El boxeo es un deporte que respeto mucho, me dio todo a mí, todo. Recorrí el mundo gracias al boxeo, he aprendido, tengo un buen trabajo gracias al boxeo porque me llamaron como profesor de boxeo en el Jockey Club y ya van 15 años que estoy ahí, he comprado mi casa con el boxeo. Yo luché siempre de muy chico para hacer algo en el boxeo. Gracias a Dios, a los tropezones lo he logrado. Yo, más que nada, soy muy reconocido en el ambiente. Lo lindo de esto es que la gente te aprecia, aparte de haber sido un boxeador más o menos que andaba bien. Yo me levanto a las 5 de la mañana, desayuno con mi esposa, a las 6 ya estoy viajando al Jockey Club, a las 8 empiezo a trabajar, hasta las 2 de la tarde, subo del subsuelo al quinto piso, hago guante con los alumnos viejos que tengo ahí, vengo acá, tomo unos mates y más o menos de las 5 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche estoy acá. Acá me van a encontrar todos los días. Y acá enseño a los chicos, enseño a los chicos la gimnasia, les enseño boxeo. Prácticamente más estoy con ellos, los escucho, solucionamos problemitas que siempre hay en la vida de cualquier persona. Se sienten acompañados y yo también me siento acompañado con ellos. Es un aire nuevo esto, porque nosotros más que más lo educamos a nuestros hijos, pero no sabemos cómo educarlos. Aprenden otras cosas, le enseñan otras cosas. Y a veces nosotros decimos que somos padres, pero no tomamos toda la responsabilidad. Y siempre nos hace falta una mano. Y bueno, y esto es una gran mano para mucha gente. Y bueno, ellos me siguen, hacemos exhibiciones a beneficio en cualquier lado. Vamos a ver a Zategui, vamos a Florencio Varela. Entonces, con eso somos felices, con muy pocos somos felices. En un rato vamos a continuar con la historia de Pedro. Recordá que si vos querés ser protagonista de esta historia, no tenés más que comunicarte con nosotros a las direcciones que aparecen en pantalla. Ahora vamos a un corte y enseguida volvemos con más Platea Azul. ¡Gracias!